Hola chicos, vamos a ver, hoy vamos a hacer un arco doble, porque necesito el doble de grosor del pores para poder hacer lo que quiero. Es un arco sencillo en el que voy a hacer dos tipos de ladrillos, uno en forma de esquina y otro de plano, todo en la misma plancha sin tener que recortar las piezas. A continuación lo que hago es marcar una línea, después de haber pelado toda la superficie brillante, y he marcado con el cortador, he abierto y ahora lo que hago es doblar y dejar dos mitades. Dos mitades y así obtengo el doble de grosor de la plancha, que es el ancho que yo necesito. En este caso lo que voy a hacer es medio arco solamente. Ahora, una vez que he cortado la primera parte del doble, ahora marco la segunda parte del mismo modo y corto por el mismo sitio. De esta manera lo que nos queda es dos partes cortadas y el gordo que yo quiero. Esto se puede hacer con dos planchas, con tres, con cuatro, con cinco, todo el grosor que necesitemos. Y una vez que están ya cortadas las dos partes, ahora lo que hago es que fijo con una tira adhesiva para que no se me mueva una parte de con otra. Ahora, también podría pincharlo con un palillo de dientes mismamente, pero prefiero hacerlo así porque así no me quedan luego marcas ninguna. Y así queda perfectamente unido. Ahora igualo, bien con una lija o bien con el cúter, igualo para que estas dos partes queden perfectamente unidas. Bueno, una vez que tengo el arco ya fijado en las dos puntas, lo que he hecho es dibujarlo. He dibujado la piedra grande y dentro un espacio de piedra más pequeña. Lo he dado al lado igual, puesto que es un arco completo. Y ahora empiezo a elaborarlo. Primero lo que hago es hacerle una marca, una hendidura a lo largo de todo el dibujo. Empiezo por este espacio. Le doy la vuelta y corto en cuña. Y le quito el trocito que me sobra y así queda la hendidura en todo el borde del ladrillo. Y así lo voy haciendo absolutamente en todas las rayitas que he dibujado. Bueno, ahora ya están todos los ladrillitos cortados, la forma hecha. Y ahora lo que hago es redondear. Esto es muy importante. Ahora empiezo redondeando los cantos con el mismo cúter y sobre todo las esquinas. Es importantísimo redondear muy bien para que parezca piedra. ¿Veis? Las esquinas sobre todo tienen que estar muy bien redonditas. En unas se redondean más, en otras un poquito menos. Porque esto se supone que es piedra natural, no es algo que se haya hecho con un molde. Así tengo que ir redondeándolo absolutamente todo. Ahora, una vez que está redondeado, si quiero hacerlo sobresaliendo, lo que hago es que le corto aquí un tajo. Y dejo que la piedra sobresalga. Y dejo que la piedra sobresalga. Así queda la piedra sobresaliendo. En cambio, en este lado queda la piedra al ras. Aquí se le puede poner la pasta de escayola o agua plas. Aquí también, pero esta piedra queda mucho más sobresaliente. Así es como queda. Estos son distintos tipos de muestras de piedra que he hecho. Esta piedra entra mucho más en el arco y sale mucho más. Esta es más cortita. Y va más equilibrada con las del medio. Dos tipos de piedra. Saliendo y al ras. Y ahora puedo hacer dos cosas. O bien coger una lima de uña y lijarlo todo bien lijado para que quede recto. Y lisito o puedo coger un cepillo y hacerle la textura de lo que sería el picado de la piedra. Le voy dando golpecitos, golpecitos. Y cuando esté leía la textura que me gusta, cojo y con el cepillo más chiquitito le empiezo a dar por las hendiduras para que se quede la misma textura que por la superficie. Bueno y aquí tenemos ya el resultado. Una fácil muestra de cómo hacer un arco. Sin tener que cortar ladrillo a ladrillo. Gracias. 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 Gracias.